Hola, acá vamos a hacer... Vamos a meternos en la pilota y... Vamos a meternos en la pilota. Esta es una cámara acuática que se pondrá bajo el agua. Y ahora vamos a hacer la diversión. Acá está mi mamá, es una cámara acuática. Se puede mojar... Se puede mojar... Toda. Está frío. No se puja. Guay. Quítate. Bien. Bien. Bien, bien. Estoy les traigo, ¿no? Pobre delfino 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 Pobre delfino